¡Cristina! 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 Vamos a empezar en primer lugar en Argentina, donde esta madrugada un individuo ha intentado disparar a la vicepresidenta y expresidenta del país, a Cristina Fernández. ¡Cristina! 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 Es el momento, ella parece que se dé cuenta, se lleva las manos a la cabeza, el momento en el que Fernández estaba saludando a sus simpatizantes en la puerta de su domicilio y ese desconocido le pone una pistola apuntándole en la cabeza, llega a apretar el gatillo, pero un fallo ha impedido que esa pistola se disparase a pesar de que iba cargada con cinco balas. La policía ha detenido ya a este individuo, todos los grupos políticos del país han condenado de forma unánime el intento de magnicidio. El presidente de la República, Alberto Fernández, se ha dirigido poco después a la nación. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y bibliáticos de la sociedad argentina. Ha hablado del hecho más grave de la democracia argentina. Fernando Bayo, buenos días. Buenos días y un hecho de una gravedad institucional y humana extrema, ha dicho el mandatario argentino, que ha declarado este viernes como feriado nacional para que los ciudadanos puedan expresarse en defensa de la democracia y en solidaridad con la vicepresidenta. Los seguidores de Cristina Fernández no han esperado para darle su apoyo abarrotando esta misma noche la esquina del barrio bonaerense de La Recoleta, donde vive la mandataria y donde se ha producido ese intento de asesinato. En el caso de Cristina Fernández, varios medios locales aseguran que la pistola estaba cargada, pero sin bala en la recámara, lo que evitó el fatal desenlace. El presidente ha pedido a las autoridades argentinas que aseguren la vida del atacante que, como decías, ha sido detenido y al que la Policía Federal identifica como un ciudadano brasileño de 35 años con antecedentes penales por uso indebido de armas. Este intento de magnicidio llega justo en un momento delicado para Fernández, para la que la Fiscalía está pidiendo 12 años de cárcel por supuesta corrupción. Sonia Palomino, buenos días. Hola Sastre, buenos días. Un fiscal de Buenos Aires considera a Fernández la jefa de una trama conformada por altos funcionarios, probablemente la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, dijo el fiscal hace unos días en el alegato final del juicio por la llamada causa vialidad que investiga la construcción de una empresa pública que dejó un agujero millonario para el Estado. Esto en Argentina, aquí en España, la primera parada de la mañana es en la Bahía de Algeciras. Durante toda la noche los equipos de salvamento han estado trabajando para extraer el combustible del buque semihundido desde el pasado lunes. Entonces, Gibraltar ya reconoce una fuga importante. De momento hay un detenido, es el capitán del barco, que según las autoridades del Peñón, después de la colisión negó que hubiese daños en la embarcación e incluso intentó seguir navegando. Natalia Perales, buenos días. Buenos días. Ya se ha extraído casi la mitad del combustible almacenado en el buque semihundido frente a Gibraltar, un total de 112 metros cúbicos. Labores que han continuado durante toda la noche. Se ha producido antes una fuga, después pesado una pequeña cantidad según Gibraltar a través de dos respiraderos que habían sido sellados y que se han tapado nuevamente por unos frutos. La policía real de Gibraltar ha detenido al capitán del buque carguero que está colaborando con agentes encargados de la investigación. El capitán desobreció órdenes de la autoridad portuaria gibraltareña justo antes del accidente, según ha explicado el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Con él, con Picardo, tenemos previsto hablar esta mañana a lo largo del abierto para preguntarle por los detalles de este incidente. Esto en un día que por lo demás viene muy marcado, vendrá muy marcado por la economía a las 9. Se publica el dato del paro del mes de agosto que previsiblemente va a arrojar otra mala cifra por segundo mes ya consecutivo. Y en paralelo, hoy la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presidirá la reunión de la Comisión de Expertos que debe estudiar cuánto se tiene que subir el salario mínimo interprofesional. Díaz ha dejado claro ya que quiere adaptar el SMI a la situación actual de inflación, una reunión que llega en un momento tenso con la patronal a la que Díaz ha criticado por considerar que está bloqueando la negociación colectiva. Y mientras sigue las reacciones al anuncio que hizo ayer aquí en este programa, en Hoy por Hoy, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista con Ángels, anunció que la rebaja del IVA del gas pasa del 21 al 5%. Es razonable que tratemos de reducir también la factura de la calefacción de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Lo haremos a partir de... El PP, que había mencionado ya esa idea, se atribuye ahora la decisión. Y José, felicita incluso porque dice que Sánchez por fin le ha hecho caso. Qué pena que si lo propusemos en el mes de abril, usted haya llegado cinco meses tarde a la propuesta del Partido Popular. Aunque sea a rastras, le agradecemos que nos haya hecho caso en algo. Con la medida, las organizaciones de consumidores calculan que cada consumidor va a ahorrar entre 8 y 10 euros al mes en la factura del gas. En la Unión Europea siguen dando pasos también para contener los precios de la energía. Bruselas estudia fórmulas para limitar las tarifas de energía renovables que abaraten la factura. Los técnicos de la comisión están perfilando la intervención del mercado eléctrico. Lo que no contemplan es ampliar a toda la Unión la llamada excepción ibérica que limita el precio del gas en la península. Consideran que fomentaría el uso de combustibles fósiles que precisamente están intentando reducir. Hoy, por cierto, la luz baja, baja un 18%. El megavatio hora costará, de media, 375 euros. Es viernes, ya es 2 de septiembre. En las últimas horas nos dejan también las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un discurso dirigido a la nación, el que señala a Donald Trump y al Partido Republicano como una amenaza para la democracia. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que la democracia en América está garantizada, pero no es así. Tenemos que defenderla y protegerla, ha dicho Biden, que ha acusado al expresidente y a sus seguidores de representar un extremismo que amenaza a los cimientos del país. De Estados Unidos nos ha llegado otra de las noticias de la noche con un nuevo caso de violencia policial contra un hombre negro. Esta vez ha sucedido en Ohio. En este vídeo publicado por la policía se ve como un agente entra a una habitación donde hay un hombre negro tumbado en una cama y en cuanto se incorpora, el agente le pega un tiro. El chico ha muerto, tenía 20 años y el abogado de la familia insiste en que estaba desarmado. El agente está allá afuera de servicio y la policía investiga el tiro. En Chile... Este es el sonido de la multitudinaria manifestación a favor de una nueva constitución antes de la votación que será el domingo. Que será cuando los chilenos tendrán que elegir entre una nueva constitución elaborada durante el último año o si mantienen la vigente heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Al grito de apruebo para vivir mejor, miles de personas se reunieron anoche en el cierre de campaña en la Alameda de Santiago de Chile, aunque no está claro que el texto vaya a salir adelante. La derecha y parte del centro-izquierda están en contra porque consideran que la propuesta es radical. El fin de semana empieza con tormentas en buena parte del Mediterráneo y los Pirineos. Señor Ricardo, buenos días. Muy buenos días. De hecho, serán las próximas 24-36 horas cuando de nuevo tendremos que estar atentos ante la posibilidad de formación de tormentas con marcada severidad. Ya sabéis, eso que decimos siempre, tormentas acompañadas de lluvia torrencial, también de granizo o pedrisco, así como fuertes rechas de viento y muchas descargas eléctricas. En la provincia de Huesca ya esta madrugada hemos tenido alguna primera tormenta, se irán repitiendo las próximas horas y en Cataluña de nuevo es donde la probabilidad será más alta, también entre la provincia de Castellón y de Teruel. A destacar también un cambio de tiempo en el Cantábrico, aumentarán las nubes con ratos de sol y algunos momentos de lluvia y en la mayor parte del país veremos más nubes que en las últimas jornadas, pero apenas para dejar alguna precipitación débil con temperaturas sin grandes cambios, la tarde será igualmente calurosa. Y tenemos deporte en directo porque está Rafa Nadal jugando en estos momentos en el abierto de Estados Unidos. Sampe, buenos días. Buenos días, Astre. ¿Cómo va la cosa? Pues le está costando bastante el enfrentamiento con el italiano Foggini, se llevó el italiano el primer set, un claro 6-2, respondió Nadal llevándose el segundo por 6-4, pero preocupa en sus sensaciones, así dirigía a su equipo durante este segundo set. ¡Sortira! 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 Estoy con mucha ansiedad. Vale, vale. Estoy con mucha ansiedad, decía Rafa Nadal, pero se ha llevado también el tercer set por 6-2, acaba de comenzar el cuarto set, de momento domina también Nadal por 1-0. Del resto de la jornada de ayer solo dos victorias, Carlos Alcaraz en tres sets ante el argentino Federico Coria, su rival en tercera ronda va a ser el estadounidense Jenson Broxby, y de Garbine Muguruza sobre la checa Furtitova, su próxima rival será también checa, será Petra Kiptova, cayeron eliminados Albert Ramos, Roberto Carvallés, Paula Badosa y Cristina Buxa, hoy jugarán Alejandro Davidovich contra el colombiano Daniel Galán y Pablo Carreño entre el australiano Alex de Minaur. Te llega la ansiedad de Nadal, realmente cuando dice ansietad, ansietad, pues sí, lo que tiene que ser eso. Vamos a rebajar la ansiedad. Vamos a rebajar la ansiedad, que además es el último perreo del verano. Es el perreo de los perreos. Que he visto además que a lo largo del programa esta mañana vais a hablar de las canciones del verano, vais a hacer un repaso de las canciones del verano, entonces como vais a hacer un repaso de las canciones del verano, pues vamos a poner la canción del verano, ¿no? A ver, ¿cuál de todas? La indiscutible. La tercera vez que suena... La segunda, pero es la canción del verano. En este tramo la segunda. Yo creo que en el conjunto del programa van tres. Demasiada suena. Soltados, soltados. Se va que en ella se pone a Rosalía, ¿eh? Y tú pensando, Bayo, que te ibas a librar. 384 millones de reproducciones en menos de dos meses. Bueno, cuatro de esos millones son del hoy por hoy, porque la ponemos cada día. Y otros cuatro míos. Y del equipo de hoy por hoy. Pero yo lo siento, es la canción del verano, ¿qué le vamos a hacer? Marta, ¿es la canción del verano? Lo es. Marta dice que sí, pues entonces... Si no es la experta en sonido, lo dice. Pero Marta le ha dicho a Bayo que es canario, que no es... Es canario. Que estamos imitando. Que Bedo es canario. Un canario y un argentino, ¿no? Sí. Y Zarrapa es argentino. Claro. Y Bedo es un chaval que tiene que 21 años creo que tiene, ¿no? Pero yo me he dicho que no sea... Si yo que sé que es canario, a mí que me importa que sea canario. No estás hablando en reguetonero, que es un canario. No sé cómo habla él, escucha, escucha. Con acento canario. De 21 años. Parece que está un poquito estreñido el hombre, ¿qué le vamos a hacer? Ay, Bayo. De verdad. Ábrete a los nuevos gustos. Bayo. Es que en el último día del verano os soltáis un poco. Bayo, si ves los vídeos, las reacciones en los conciertos a esta canción, la gente como la cantaba. Es que solo por eso y por la alegría que le ha dado esta canción a la gente en verano, tienes que decir que esta canción es alegre, por lo menos. Te anima. Y yo celebro que la gente sea feliz, sea alegre y se divierta con esto. A mí no me divierte, pero no quiero decir que no sea algo que divierta mucho. Vamos a buscarle una sección. Vamos a divertirnos. Si tiene 21 años, tú ya puedes cambiar. Parecía que no, pero hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado a la orilla. Uf. Venga. Chao, ¿eh? Vamos, que todavía nos quedan unas cuantas horas de programa. Por ello. En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre. Las 6 y 12, 5 y 12 en Canarias, vamos pues con los detalles de lo sucedido esta madrugada en Argentina. Lo más veo, la imagen, más escalofrío me da. Es tremendo. Es una imagen de, y depende del ángulo que se tome, se ve la cercanía de esa arma, no entiendo de armas, pero la información... Sí, han ido narrando en la radio de ese país los primeros momentos casi de incredulidad al ver las imágenes en la puerta de la residencia de Cristina Fernández. No sucedía también aquí cuando llegábamos esta madrugada y veíamos la imagen, decíamos tiene que ser una pistola de juguete. Bueno, se ve como la vicepresidenta del país, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se acerca a saludar a un grupo de simpatizantes y de entre el tumulto aparece de pronto el brazo de un hombre que intenta disparar un arma. Ese arma no se ha disparado, pero porque ha fallado, ahora sabemos que estaba cargada con cinco balas. El agresor ha sido detenido. Ha habido condena unánime de todos los partidos, también del presidente de la República, que ha declarado un día festivo para intentar que no haya más tensión en las calles. Sí, una condena a la que dice se ha sumado el presidente Alberto Fernández, que ha descrito el atentado fallido como el hecho más grave de la etapa democrática de su país, un acto que altera la paz social y que exige recuperar la convivencia. Podemos disenter, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia. Cristina Fernández, que hace días fue acusada por la Fiscalía de encabezar una trama de corrupción cuando ocupaba la Casa Rosada, era recibida, como decías, de noche a las puertas de su domicilio bonaerense por decenas de simpatizantes cuando el atacante ha tratado por dos veces de dispararle a Bocajarro. Y en ese tumulto las imágenes muestran a la vicepresidenta llevándose las manos a la cabeza y a sus guardaespaldas, reaccionando instantes después deteniendo al atacante que ha sido identificado por la policía como un joven brasileño de 35 años con antecedentes penales. Varios medios locales aseguran que efectivamente la pistola estaba cargada, pero que no había bala en la recámara y que eso fue lo que evitó el fatal desenlace. Como decías, mañana viernes o este viernes en Argentina ha sido declarado día feriado nacional para que los ciudadanos puedan expresar, se ha dicho el presidente Fernández, en defensa de la democracia, de la vida y en solidaridad con la vicepresidenta. Se ve un tumulto justo en esos momentos de muchísima confusión. Ella se lleva las manos a la cabeza, luego aparecen los escoltas y a partir de ahí ya esa confusión. El debate político en Argentina que se venía ya tensando mucho en los últimos días, precisamente en torno a la figura de Cristina Fernández, a la que la justicia está investigando por su supuesta implicación, Sonia, en un caso de corrupción. El caso Vialidad, que investiga la construcción de una empresa pública que dejó un agujero millonario para el Estado. Un fiscal de Buenos Aires considera a Fernández la jefa de una trama conformada por altos funcionarios. Probablemente la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país, dijo el fiscal hace unos días en el alegato final del juicio por esta causa. En la prensa argentina, ¿qué dicen en este momento, Paola Poveda? Los principales medios de comunicación de Argentina abren con todo lo ocurrido. Hubo un intento de atentado contra Cristina Kirchner. Hay una persona detenida. Mientras Cristina saludaba a Cristina Kirchner. Así lo contaba el canal de televisión Minuto 1. Las palabras más repetidas en los periódicos más importantes como Clarín o La Nación es intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y la detención de este hombre. También vemos la captura del video del momento, donde la pistola está a unos centímetros de la cabeza de la política. Ya hay información sobre el arma. Es una pistola automática calibre 7,65 milímetros y estaba cargada con cinco balas. Así lo cuenta A24. La Nación ya recoge la reacción de Lula y Evo Morales, condenando lo ocurrido y mostrando también su solidaridad con Kirchner. También el embajador de Estados Unidos. Pasadas las 23, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, pidió que estamos aliviados de saber que la vicepresidenta CFK esté bien. Estados Unidos se une a la Argentina y a toda la gente pacífica en el rechazo a la violencia, el extremismo y el odio. Así lo contaba la radio R10. Pues los medios también recogen cómo las principales sindicatos anuncian paros nacionales. Gracias por ver el video.